Este tipo de escena debería de desaparecer pronto de las ciudades francesas. Según la nueva ley, a partir del 11 de abril, el velo integral está prohibido en los espacios públicos galos, como administraciones, transportes y hasta en la calle. La multa asciende a unos 150 euros, lo que no significa que las mujeres musulmanas piensen dejar de llevarlo. Aunque me arriesgase a ir a la cárcel, eso no cambiaría nada, porque pienso que es una ley injusta. Estimo que nadie puede decirme, dictarme lo que tengo derecho a develar o lo que tengo derecho a mostrar. Eso es asunto mío, es una libertad personal. Soy dueña de mi propio cuerpo. Para muchos, la base del proyecto radica en el derecho de las mujeres. No era normal que una mujer fuese prisionera de una prenda, que no se viese su cara, no se viese su identidad. Y es en nombre de la igualdad hombre-mujer que hemos votado la ley anti-burca. Pero la ley ha sido mal recibida por los musulmanes de Francia, que suman más de 6 millones. Y aunque pocas mujeres llevan velo integral, la ley es considerada por sus detractores como islamófoba. En cuanto a Nicolás Sarkozy, el presidente es acusado de buscar los votos de la extrema derecha. La ley sobre el burca es una ley islamófoba, es una ley racista, es una ley contra los musulmanes y contra el islam. Lo que tiene detrás es la incapacidad de la sociedad francesa, de las élites y del Estado de aceptar el hecho musulmán en Francia. Hay una incapacidad para pensar que Francia hoy es musulmana, ya no es solo cristiana. Pero la oposición no se debe únicamente a motivos religiosos. Este empresario afirma que pagará cualquier multa impuesta a mujeres con velo integral en nombre de la libertad. Estoy orgulloso de vivir en el país de los derechos humanos y de la libertad. Y no puedo aceptar que el presidente de la República Francesa, el señor Nicolás Sarkozy, haya decidido votar una ley que priva a cierta cantidad de franceses de la libertad de vestir como quieran en la calle. He decidido poner en marcha un fondo de libertad de un millón de euros para pagar todas las multas que se impongan a las mujeres por llevar el niqab en la calle. Pero no es seguro que el fondo se agote rápidamente. Para los especialistas, esta medida concierne a pocas mujeres en Francia, ya que solo unas 2.000 de ellas usan burka o niqab, según fuentes oficiales. Además de una multa, las fuerzas del orden podrán pedir a las mujeres que retiren su velo y llevarlas a la comisaría si se niegan.